Buenos días para todos. Gracias por la invitación para colaborar en el tema de esta parte de los lentes de contacto especializados. Así es, doctor. Como usted lo acaba de mencionar, el día de hoy se va a tratar el tema de los lentes de contacto especializados. Antes de abordar la entrevista, me gustaría que usted entre un poco en el tema y nos explique de qué se trata los lentes de contacto especializados. Claro que sí. Los lentes de contacto normalmente son dispositivos que las personas probablemente han escuchado. Existen lentes de contacto de la parte común, que son lentes de contacto fáciles de encontrar. Por ejemplo, los lentes de contacto cosméticos que intentan cambiar el color de los ojos y lentes de contacto que buscan cambiar la visión del paciente a través de una medida, pero dentro de un rango que nosotros lo conocemos de stock, que son las medidas más frecuentes de nuestros pacientes. Pero cuando los pacientes tienen medidas muy altas o condiciones en sus ojos que son muy complicadas y algunas enfermedades, no existen lentes de contacto que se puedan encontrar fácilmente. Estos lentes de contacto hay que fabricarlos de manera personalizada o especializada para cada uno de los pacientes. Entonces, el lente de contacto especializado se definiría como un lente que está hecho de manera especial para un caso de un paciente que necesita solucionar, ya sea una patología, una enfermedad o un defecto visual que requiera corrección. ¿Cuáles son los tipos de lentes de contacto especializados que pueden haber? Existe lentes de contacto blando, especialmente de rangos muy altos. Normalmente en nuestro mercado se pueden encontrar de manera común lentes de contacto blandos desde menos 10 hasta más 6, que es un rango de medidas, digamos, dentro de lo que la población puede tener. Pero cuando un paciente tiene menos 14, menos 15, menos 18 o más 15, son lentes de contacto que hay que fabricarlos de manera personalizada para ese paciente. Estos lentes de contacto blandos son muy cómodos para utilizar al paciente y ayudan al paciente a liberarse de sus lentes de armazón por el grosor de sus lentes y por el peso. Y los lentes de contacto rígidos también son dentro de una familia los normales hasta cierto rango y lentes de contacto rígidos gas permeables que las personas les conocen como lentes duros de rangos muy altos que pueden corregir medidas e incluso irregularidades del tejido de la córnea de manera suave a través de lente para poder mejorar la calidad de visión. Son las dos familias, los lentes blandos y los lentes rígidos. ¿Cómo vendrían a ser, en este caso, los diseños de estos lentes de contacto especializados? Básicamente, para poder realizar un diseño de este lente, hay que tomar un molde. Si nos podemos imaginar de manera análoga a cuando nosotros acudimos al odontólogo para que nos tome una impresión de nuestra dentadura para realizar alguna corrección, de manera similar tenemos que tomar un moldeado de la córnea, de donde se va a apoyar el lente de contacto a través de un equipo que se conoce como tomógrafo corneal o topógrafo corneal, que toma una impresión del tejido y luego con esos datos se puede elegir el mejor diseño para elaborar el lente que le ayude al paciente a mejorar su visión. Muchas veces estos pacientes que tienen problemas muy grandes de medida desconocen que tienen la oportunidad de utilizar estos lentes o generalmente piensan que por ser un rango muy alto o una enfermedad muy complicada no son candidatos para hacerlo. En la actualidad, más del 99% de los pacientes, independientemente de su condición visual o de su enfermedad, pueden utilizar lentes de contacto. Me imagino que existen diferentes tipos de materiales para los lentes de contacto. En este caso, cada uno vendría a variar acorde a la necesidad de cada uno de los pacientes. Sí, de acuerdo. Nosotros vamos desde lentes de contacto con el que el paciente puede dormir de manera continua. Es un lente de contacto especial que, por ejemplo, en un niño, en un deportista o una persona que tiene alguna discapacidad, que no puede ponerse y sacarse sus lentes todos los días, se lo puede colocar y 30 días después retirarse. Duerme con el lente, realiza todas las actividades 24 horas con el lente sin problema. Ese tipo de lente debe tener un material de mucha transmisión de oxígeno hacia los tejidos para que no provoque ningún tipo de daño. Y también existen materiales que para corregir defectos muy altos deben ser un poco más rígidos, un poco más duros, como un acrílico, similar a un acrílico. Y estos también tienen que permitir que traspase el oxígeno para que respire la córnea y pueda mantener la buena calidad de visión, pero sin dañar la respiración del tejido. Hay muchos materiales. Digamos que alrededor de 18 o 20 materiales son los que más frecuentemente se utilizan, pero van de acorde a la necesidad del paciente. ¿No será posible que de pronto el paciente de tanto utilizar el lente en contacto se le pueda mover o se le pueda ir por la parte de atrás del ojo? O sea, realmente el lente de contacto cuando se lo calcula va elaborado de acuerdo a la curvatura de la córnea y normalmente abraza a la córnea. Es muy difícil que el lente se desplace. No es que no ocurra. Ocasionalmente puede llegar a pasar que el lente se mueva. Pero normalmente nosotros tenemos un doble borde en la parte posterior que impide que el lente se dirija hacia la parte de atrás. Es decir, que podría alojarse en las partes bajas del párpado inferior o superior, pero no podría irse hacia atrás. Y cuando el paciente parpadea o mueve sus ojos, el lente tiende a reubicarse y a quedarse nuevamente en la posición original. Ahora es muy complicado que esos lentes se desubiquen. Esos lentes de contacto especializados, ¿para qué rango de edad vendrían a utilizarse? Es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos bebés a los que hemos tenido que colocarles lentes de contacto a partir de los dos o tres meses de nacido porque su condición visual lo amerita. Sí, el paciente que apenas ha nacido necesita una gran cantidad de estimulación de la iluminación para que pueda desarrollar sus estructuras visuales. Y si por alguna enfermedad no tuvo la oportunidad de desarrollar esa estimulación, el lente de contacto puede ayudar a que la luz se enfoque de mejor manera para que desarrolle las estructuras. Pasando por todas las edades, pacientes que van a realizar deportes de alguna característica especial o algún trabajo donde sus lentes molesten demasiado, hasta llegar a pacientes que tienen alrededor de 85, 90 años, que tal vez están en este momento en una sensación de resequedad de ojos muy fuerte. Esa condición de ojos secos es muy común en nuestro medio. Tenemos ojos secos crónicos que no se mejoran con la utilización de lubricantes de manera normal. Entonces, lo que se hace es colocar dentro del lente de contacto el colirio lubricante. Y ese medicamento, al colocarlo dentro del ojo del paciente, se sostiene más tiempo el medicamento, provocando una duración mayor del efecto que va a tener. Y nos ayuda a tratar este tipo de condiciones también. Pero no existe un límite de edad. Es más bien la limitante de la condición del paciente para poder hacer el lente y que pueda utilizarlo de manera cómoda. Y para los pacientes que son deportistas o que realicen natación y tienen que estar sumergidos en el agua, ¿no les puede llegar a traer algún tipo de problema el lente de contacto? Porque muchas veces el agua con cloro hace que se irriten las vistas, ¿no? Y uno tiene la costumbre como de andarse y de no sopas. Sí, correcto. Sí puede llegar a pasar. Normalmente tenemos pacientes que son, que practican el deporte de natación. Y lo que hacemos es recomendarle la utilización del lente de contacto y sobre el lente van colocadas las gafas que ellos tienen como compartimientos para cerrar, que no ingrese agua. Si lo utilizan de esa manera no hay problema. Si lo va a utilizar sin gafas, sí existe el riesgo de que algún componente del agua de las piscinas o del mar ingrese hacia el ojo y se aloje en el lente de contacto provocando una infección. Bueno, esa infección puede llegar a desencadenar un problema leve inicialmente, una sensación de ardor, enrojecimiento, lagrimeo, pero si no es algo que se pueda tratar fácilmente, puede llegar a provocar una consecuencia grave. Entonces es necesario que el paciente sepa que cuando va a ingresar al agua como tal, debe tener una gafa de protección o mejor retirar sus lentes de contacto. Y si el paciente utiliza esos lentes que son bifocales o progresivos, también tendría que utilizar el lente de contacto personalizado en el caso de que tenga alguna otra patología o no es necesario. En realidad, dentro de la familia de los lentes de contacto, existen lentes de contacto progresivos que funcionan para los pacientes que necesitan ver tanto en visión de lejos como en visión de cerca. No son tan especializados porque sí los encuentran en el mercado de manera sencilla, salvo que la medida sea también una medida muy alta. Si la medida es muy alta, sí habrá que hacer una fabricación especial de lente para el paciente, pero de todas maneras el paciente siempre va a poder acceder a este tipo de beneficio sin importar la edad o la necesidad visual. Existen lentes que funcionan para cada tipo de necesidad del paciente. ¿Cada qué tiempo sería recomendable que el paciente cambie sus lentes especializados? ¿Y qué podría pasar si el paciente no cambia en el tiempo que le corresponde? Ok. La mayoría de los lentes especializados están hechos para tener una duración aproximada de un año y medio a dos años porque son inversiones relativamente altas en costo. Aproximadamente un lente personalizado puede llegar a costar desde 200 dólares hasta más o menos 3 mil dólares, dependiendo de lo que el paciente requiere. Pero esa inversión evidentemente con el uso se va a desgastar el material de lente y vamos a tener que renovarlo en algún momento. Esa renovación aproximadamente es cada dos años y si el paciente no lo realiza en el tiempo justo, comienza a irse exponiendo primero a que la condición visual ya no se controle de la misma manera, es decir, que se pueda complicar ligeramente. Y segundo, que se pueda provocar como un riesgo de infección, que el lente de contacto ya no se limpie de la misma manera, que ya no funcione de la misma manera en el ojo del paciente y que pueda desencadenar infecciones. De todas maneras, el control visual le da la idea al paciente con el profesional de si ya es momento de cambiar o no. Hay pacientes que son muy cuidadosos, que tienden a lograr que su lente dure más tiempo. Entonces, también es necesario que se valore primero si ya es necesario hacer un cambio. Si el paciente llega a sufrir de alergia en este caso, que es algo totalmente aparte, ¿también podría utilizar lentes de contacto especializado o no? Sí, también es una muy buena pregunta porque los pacientes cuando tienen este tipo de dificultades alérgicas, una sensación de irritación, arbor o molestia de la luz, piensan que no son candidatos para utilizar lentes. El problema casi en la mayoría de los casos no viene por una reacción alérgica al colocarse el lente de contacto, sino al líquido que realiza la limpieza del lente. Existen lentes de contacto que se pueden fabricar de manera desechable para utilizarlos de manera diaria. Es decir, el paciente se lo coloca durante un día y en la noche lo desecha. El material de lente no genera reacción alérgica. Es decir, el paciente se coloca lente, no hay reacción alérgica, ocurre normalmente si yo lo saco, lo limpio con el líquido y me lo quiero volver a poner, se desencadena el problema. Pero si uso lentes desechables de manera diaria, puedo llegar a utilizarlo lidiando con la alergia sin problema. Y podría utilizarse los lentes de contacto personalizados y también estar expuestos al sol. ¿No le vendría a causar algún problema por los rayos que se están recibiendo? Muy bien. En realidad hay dos tipos de soluciones allí. La mayoría de lentes de contacto traen un filtro de radiación ultravioleta, aunque no al 100%. Aproximadamente el 25% de la radiación UV es bloqueada por los lentes de contacto. Pero si el paciente quiere tener una protección completa o su condición le obliga, seguramente los escuchas han visto los lentes de contacto, los lentes de armazón, perdón, que se oscurecen con el sol, que son los lentes fotocromáticos o los lentes que se conocen como fotosensibles. Existen lentes de contacto que se oscurecen con el sol. También son lentes especializados que cuando se los pide con la graduación del paciente, el lente es transparente cuando se lo coloca. Y cuando el paciente sale a una condición de sol, el lente de contacto se oscurece y se hace gris. Y brinda la misma protección del 100% de la radiación UV. Y cuando ingresa a un lugar cerrado que no hay radiación UV, se vuelven a ser transparentes. Esos lentes de contacto también están disponibles para que el paciente pueda usarlos de esa manera. Si el paciente anteriormente se ha realizado algún tipo de cirugía de cualquier tipo, ¿no? ¿No le afectaría en algún problema que utilice los lentes de contacto personalizados? O más bien sería más recomendable que los utilice. Exacto. De hecho, el paciente podría tener inconvenientes si utiliza un lente de contacto del stop común, de los lentes normales. Normalmente, un paciente posquirúrgico necesita que se le tome la foto del moldeo de la córnea para fabricarle un lente personalizado que se adapte a esa condición posoperación. Y normalmente, cuando los pacientes tienen problemas después de cirugías, los lentes de contacto personalizados solucionan sus problemas. Entonces, ¿existe el riesgo de que tanto utilizar los lentes de contacto especializado se acumulen bacterias? ¿O cómo el paciente podría reconocer si su lente está infectado? O sea, realmente se pueden acumular depósitos de proteínas. Es decir, la lágrima tiene componentes tipo proteínas que se adhieren al lente de contacto y las soluciones de limpieza intentan retirar. Si el paciente no realiza una limpieza adecuada en el transcurso del tiempo, pueden aparecer alrededor del lente puntos blancos o manchas blancas o manchas como si estuviera grasa sobre el lente, que es el inicio de esa formación de estas proteínas que pueden alojar bacterias u hongos que comienzan a crecer dentro del lente. Entonces, realmente el paciente debería ver siempre que su lente está completamente transparente porque no debe haber absolutamente nada que le quite la transparencia que sea el inicio de una infección. Es la forma en que el paciente podría notarlo. Aunque hay ocasiones en que no se logra ver, hay que hacer un análisis en el laboratorio si el paciente no se siente cómodo con sus lentes por algún tipo, por el tiempo que ha usado o si es que ha tenido algún contacto con algún químico. Por eso, siempre hay que volver a desinfectarlos antes de que el paciente vuelva a usarlos. ¿Cuál es la manera correcta de que el paciente debe desinfectar, en este caso, sus lentes de contacto especializados? Depende un poco del material en el que estén fabricados. Tenemos líquidos para desinfectar lentes de contacto blandos y líquidos y soluciones para desinfectar lentes de contacto gas permeables o lentes duros. Lo importante es que el paciente tenga esta solución de limpieza. Anteriormente, hacían falta tres procesos. Una especie de jabón que limpiaba o que lavaba el lente de contacto. Una especie de solución de enjuague. Y unas pastillas que se colocaban en los estuches para quitar las proteínas, que eran como unas pastillas efervescentes. Este proceso hacía complejo el uso de lentes de contacto para algunos pacientes y se creó ya hace algún tiempo las soluciones multipropósito, que son las tres cosas dentro de una misma botella. Ya la misma solución realiza la desinfección, la limpieza y la aumentación del lente de contacto. Entonces, el paciente ya no tiene que pasar por tres etapas de limpieza, sino que solamente colocar un solo líquido. Si el paciente sigue la utilización de líquido de la manera recomendada, no va a haber un riesgo de infección. Los problemas vienen cuando el paciente utiliza sustitutos. No encontró la solución en la farmacia y se colocó suero fisiológico o lo lavó con el agua de la llave como tal, o tuvo algún tipo de problema en ese sentido que suele llegar a ocurrir. Entonces, ahí el paciente puede exponerse mucho a desarrollar una infección. Si el paciente tiene algo en el ojo que de pronto sea muy notorio, de pronto por alguna cirugía que se realizó o por alguna patología que sufra, ¿será que con esos lentes de contacto especializado se puede lograr tapar eso que tiene el paciente netamente o realmente no funciona? Sí, sí funciona de la misma manera. Los pacientes que por alguna razón o algún accidente han perdido la visión de un ojo pueden llegar a un proceso de necrosis que hace que el ojo se vea blanco en el centro. Donde está la parte de color se vuelve blanco. Y muchos pacientes sienten afectada su autoestima porque no se sienten cómodos con que las personas los miren de esa manera. Existen unos lentes de contacto especiales que se llaman cosmoprotésicos que funcionan como si fuera una prótesis. Está pintado sobre esa parte de lente de contacto transparente un iris. Se le toma la impresión al paciente con una fotografía y se envía al laboratorio para que lo envíen con el mismo color. Incluso pintada la pupila que es el punto negro. Y el paciente cuando se coloca el lente la intención es que se asemeje mucho a los dos ojos para que el paciente logre mantener esa parte estética. Ya no es funcional porque ese ojo seguramente por algún tipo de problema se perdió en la visión. Pero al menos en la parte estética ayudamos a que el paciente recupere su calidad de vida y su autoestima cubriendo este problema. En este caso, como estaba mencionando, ¿será que los lentes especializados solamente se los pueden fabricar para una necesidad específica o pueden llevar varias cosas en común? Se me ocurre para tapar algún defecto, para que pueda ver mejor, para que pueda ver de lejos, para que pueda ver de cerca. Sí, se puede hacer una combinación de beneficios. Puede ser que en algún momento el paciente requiera utilizar un medicamento atrapado en el lente de contacto y también la medida para que pueda ver bien. Y se puede hacer la combinación sin mayor problema. Existen lentes de contacto tan especializados que son una mezcla entre dos lentes, por ejemplo. Los lentes de contacto blandos son muy suaves y los lentes de contacto rígidos son duros en la parte de su estructura. Hay lentes que se llaman híbridos que combinan estas dos funciones para corregir las dos cosas. Cuando hay problemas de la parte de comodidad, la parte externa del lente es blanda y para corregir la visión, la parte central es rígida. Y se pueden alojar medicamentos también dentro del lente. Entonces, sí puede haber una combinación de beneficios si el paciente logra adaptarse a este tipo de lentes. Estos lentes de contacto especializados no vendrían a ser un reemplazo, se me ocurre. Si el paciente necesita realizarse algún tipo de cirugía específica, ¿no? Pero puede utilizar el lente de contacto especializado de pronto para tratar dicho problema. ¿Se les recomienda que primero se hagan la cirugía y después utilicen el lente? ¿O podría nomás descartar la cirugía para utilizar estos lentes? Los dos caminos pueden llegar a ser válidos. El tema es que hay muchos pacientes que le tienen temor a realizarse un procedimiento quirúrgico y suelen probar primero qué tan bien les va con el lente de contacto. Si el lente de contacto les ayuda a mejorar su calidad de visión, si se sienten cómodos para desempeñarse en su día a día, muchos de ellos optan por mantenerse en controles utilizando lentes de contacto, tratando de posponer lo más que se pueda la cirugía. Y en otros casos la condición es tan grave que el paciente tiene que realizarse primero la intervención quirúrgica como un trasplante de córnea o como algún proceso tipo crosslinking, que es tratar de como que generar un bloqueo para que no continúe deformándose y luego de eso colocarse lente de contacto. Los dos caminos pueden funcionar, pero en los dos casos los lentes deben ser muy personalizados. Son lentes que van a funcionar específicamente para ese paciente porque el moldeo de la córnea será muy, muy, muy especial para que funcione bien. ¿Será que estos lentes de contacto especializados pueden llegar a ser el reemplazo de los lentes tradicionales que utilizaban? La idea es que yo creo que poco a poco va a ocurrir. Anteriormente la mayoría de pacientes que utilizan lentes de contacto de la versión normal de esto se tienen que adaptar a las condiciones de los lentes. Ahora en la mayoría de los casos personalizados, como lo estamos viendo en otras cosas, como las prótesis iniciales de audición, como las prótesis dentales, poco a poco se van haciendo cada vez más personalizadas, ya no son tan genéricas. En la versión de los lentes de contacto está empezando a ocurrir lo mismo. Cada vez los pacientes van a poder tener lentes de contacto que sean especiales solo para el paciente, que funcionen específicamente para ellos, cada vez con costos más asequibles para que puedan, no sea una limitante poder comprarlos, pero el camino va hacia allá, a que los lentes de contacto sean hechos para cada paciente según su condición de ojos. Listo, doctor. Antes de culminar con la entrevista, me gustaría que usted nos dé algunas indicaciones o recomendaciones sobre el tema que estábamos tratando. De acuerdo. A mí me gustaría recomendarle a nuestros pacientes que primero, si es que en algún momento les han mencionado que no son candidatos para utilizar lentes de contacto o saben que tienen una medida muy alta y requieren ayuda porque sus lentes son muy gruesos, porque a pesar de estar con sus lentes no se sienten bien, con el mayor de los gustos acudan a una consulta para valorar la posibilidad. La tecnología ha cambiado mucho en los últimos años y es muy probable que ahora ya sea un candidato y que podamos transformarle la calidad de vida al paciente simplemente con la correcta adaptación de un lente de contacto especializado. Muchísimas gracias, doctor, por la entrevista. Me gustaría, antes de finalizar, que usted nos indique cómo las personas lo pueden llegar a contactar en el caso de que tengan algún tipo de patología y se animen a probar esta nueva experiencia de los lentes de contacto especializados. Con mucho gusto. Nos pueden encontrar para poder obtener una cita en el 1-800-VISION. Nos pueden llamar para poder agendar la cita. Nos pueden encontrar también en las redes sociales a través de ópticalosandes.com.es o andesvision.es, que son las páginas de nuestra clínica y de nuestros sitios de la parte de atención optométrica para que los pacientes puedan acudir a realizarse su valoración visual. Muchísimas gracias, doctor, por haber compartido este espacio junto a nosotros. No olviden seguirnos también en nuestras redes sociales como últimahora-salud.